Me huele a podrido, me huele a corrupción, me huele a traición. No sé si le huele lo suficientemente mal a usted también, pero creo que sí. Realmente, lo de la amnistía es una traición a lo mejor del régimen de ese derecho, que es la democracia y nuestro régimen de libertad y seguridad jurídica. No me cabe duda, a día de hoy, y hace semanas que estamos barruntando que todo esto se iba a ir concretando, y de hecho está sucediendo. Lógicamente, como están en una partida de taures del Mississippi, a ver quién es el más golfo, el que más engaña, el que más estafa, con peores cartas, las cartas de la traición. Parece que a cada paso van subiendo a la apuesta. Ahora, que si el referéndum, ahora que si además, por supuesto, la pasta de los 74.000 millones de euros. Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas, o sea, el escenario que nos van mostrando unos y otros portavoces, todos traidores, alta traición al pueblo español y a la nación española, todos, todos, sin excepción, diferentemente, o sea, van haciendo diferentes roles, pero todos juegan a cubrirse y a hacerle el caldo gordo. Lo que está pasando, realmente, es que de lo que se comunica, no me fío nada, porque puede estar todo pactado, premeditado, en base a un guión previo. Yo creo que han contratado a alguien de Hollywood y están haciendo un guión perfectamente medido, palabra por palabra, día a día, fecha a fecha, hito a hito. Yo no creo que en este momento estén improvisando ninguno, nada de lo que hacen o dicen.